Hola a todos, decidí hacer esta reacción porque está buenísimo en verdad todo esto Aunque no les he mostrado en realidad Sé que les encantará, amigos ¿Ven lo que es esto? Es un country ball Y bueno, aquí les mostraré mi inspiración Bueno, solo un episodio de... Sí, lo veré y les mostraré con esta reacción Sé que les va a encantar, este video estará buenísimo, en serio me gusta Bueno, sin nada más, continuemos con las reacciones Ya que desde hace rato muchos me pedían que haga más reacciones Como sea, a ver, ya lo pauso a la próxima pausa, adiós Y listo, capos, aquí estoy en el escape de la prisión En serio, estará buenísimo Aquí en la pantalla muestra Japón, no sé qué país es ese Chile y Argentina Argentina es a donde yo vivo Bueno, sí Ya saben cuál será Argentina No sé Comencemos con el video, no sé A ver Empieza la intro de Contrival 3D Empieza la intro de Contrival 3D Dijo Contrival 3D No sé, ya adiviné cuál país era ese Sosky Sosky, qué será eso A ver Ahí está Chile Chile ¿Qué te pasa, buen culiao? Chile Australia Australia Guardián El Sosky Ok, bueno Hay que buscarlo en su senda Sí, pero ahora hay mucho guardia Sosky Y no podemos hacia el Osky Guardiánes ¿Qué es santo guardia Sosky? Cuando hay mucho guardia Sosky Es porque van a recortar a alguien Sosky ¿Qué es santo guardia Sosky? Oh no, es argentino Sí, es argentino ¿Qué es santo guardia Sosky? ¿Dónde me lleva? Ya le dije que tomé mate No te tomé y mate Pobre narizón Sosky Hay que salvarlo No, mi pelo Es una narizón Sosky Es una narizón Sosky Sali de truca Sosky Ok No se puede abandonar Argentina Yo lo salvaré ¡Argentina! Yo te salvaré ¡Argentina! No, uy No, Japón No, no No, no No, no No, no Por mí Decidí verlo ya que nunca había visto este episodio Estoy feliz por eso Por demostrarles todo eso Ya se entiende Bueno, ¡Continuemos! ¡JAPÓN! ¡Corre Sosky! ¡Corre Sosky! ¡Corre Sosky! ¡Corre Sosky! ¡Corre Sosky! ¡Corre Sosky! ¡No huevo! ¡No, no te pierdas solo! Bueno, si te dejás solo ¡Chau huevo! Lo dejaron solo A ver, mientras tanto A ver Aquí están ellos dos Mientras tanto Rusia y Chile A ver Porque lo cual es Sosky Puedes escuchar Sosky Ok ¿Qué país? Es un país amarillo Me doy cuenta A ver qué será Oh no Hasta el Leosky No te la hace el Dosky No es A ver ¡Ahí está! El coso amarillo Espera Espera ¿Qué pasó Sosky? Creo que... He encontrado una salida Pero... ¿Dónde está Sosky? Juntaría Ahí arriba VENEZUELA No puedo creer ¿Entro yo? ¿Después entrar usted? ¡No! Nos siguen los guardias Y tiene que quedar alguien atrás Para que nos cuide la espalda Y no vamos a ser Ni yo Ni Honduras Pues... ¿Y Honduras? Así que no se metan conmigo O en una paliza Con el entrenamiento Atemarciales Con que... Son El Salvador y Honduras Eh... No sabía... Cómo se veía Honduras A ver... Continuamos ¿Qué hace? ¡No! 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 ¿Qué pena fue esos hueones? ¿Era yo o eran ellos? Jeje ¡Jeje! ¡Ah! Justo aquí terminó Bueno Bueno A dibujar Bueno Había dibujado Argentina con una corona A escuchar la outro ¡Colta! 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 ¡Vaya que es difícil! Bueno Supongo ¡Adiós! No la verdad me quedaré Me quedaré el resto de En... 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 Les voy a dar... Ok, let's go A ver Quito el anuncio ¡Listo! 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 ¡Para mí Es cierto! ¡Listo! que no entiendo. A ver. Oye, México. ¿Qué hiciste el día de San Valentín? Bueno, salí con mi vieja. Qué bien que la pases con tu madre. Y tuvimos sexo. Ah, no. Esto está mal. No, ¿soy yo o está mal? Perdón, que a ver que esto suena bien. Bueno, un chiste que sale mal da risa en los videos. Por eso lo dejaré. Y bueno, lo acaban de ver. Por eso lo vieron, no sé. El mar. Contra 3D. A continuar reaccionando. Voy a continuar reaccionando. A ver. Cambia mi... Mi... No sé. No me salió. ¿Qué haces en mi terreno? Acá nomás viendo lo que va a hacer mío. ¿A qué te refieres? Que me voy a robar el mar que era mío, imbécil. Ja, ja, ja. ¿Y cómo lo vas a hacer si eres bien débil? No lo sé. Tú dime. Argentina. ¿Qué discute, boludos? Que el débil de Bolivia me empieza a robar el mar que yo le robé en 1989. ¿Qué dijiste, imbécil? Güey, güey. ¿Para cuándo los putazos a Chile? ¿Con qué llamaste, güey, amigo Brasil? ¿Cómo tú dices que soy débil? Así que llamé a mi amigo Brasil. También con tu novio. Su novio. Brasil sí es fuerte. Porque andas. Vaya que Brasil sí es fuerte. Solo. ¿Te ayudo, Chile? La verdad sí. Ahí viene la super pelea. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Qué estás haciendo? Que te vas al galoco y ni se te ocurra meterte. No queremos pelear con un abusivo europeo. ¿Y por qué me dices abusivo? ¿Será porque te robaste despedadamente a mi hijo Marvina? Es cierto. Tienes razón, eres un abusivo. ¿Y tú qué haces aquí entrometido? ¿Estás consciente que estás en territorio sudamericano? ¿Y yo y su padre de aquí? Mejor vete de aquí, ignorante. Ya me voy, pues. No quiero pelear con un peruano. Como quieras. ¿En qué estamos? En los puñetazos. Así es cierto. Peleando. Dándonos a los puñetazos. Pero empezó Bolivia. ¿Será porque el infeliz de Chile no me quiere regresar el mal que me robó? Pero no es para estar peleando. ¿No ves que Chile no te dará el mal? Aunque pelee por eso. Entra en razón. Supongo que tienes razón. Nah, no es cierto. Que sigan los puñetazos. Oh. A ver. A ver ahora qué pasa ahora. ¿Qué te esperaba? ¿Y qué? ¿Crees que todos los astros somos así? La verdad. Pero qué impulsivo. Continúa la pelea. ¿Dijo qué? ¿Crees que me enamoraría de ese sucio Gringoski? La verdad sí. Bien. Espera. Que Rusia se enamore de Estados Unidos es loco. Que te contentes de estar con él. La están peleando. Estar con él sería como estar en el mismísimo inferno. Sí, ajá. Todo dicen así cuando quieren a alguien y lo niegan. Que no somos novio. Déjate molestar. Mejor nos vamos juntito. ¿What? Eh. ¿Y no los quiesos? Es que nos pasamos de Voskoski. Y decimos lo que se nos viene a la Mentoski. Bueno. Adios Oski. Seguen. Parece que sí tienen algo. Creo que se pasaron de Voskoski. Sigamos en los puñetazos. Siguen a los puñetazos. Oye, ¿por qué peleamos? Creo que te insulté o algo así. Pues ya no tengo tiempo para eso. Tengo una cita. Cita de trabajo. Ah, bueno. Bien. Adiós. No se me fue más bonito. No digas. Hasta con Chile le devuelvo al mar a Bolivia. No caes, mares. Esto se te seguiré dando puñetazo. Hasta que me regrese me se agarró a tomar. ¿Qué están haciendo? Dándole una hostia. Pero me pesó Lía. Preparan su pollito o te dan una cita. Ya veo ahora. Una cita, pero con el Vaticano a confesarse. Se me van todos en fila de dos ahorita mismo. No, nos confesamos la semana pasada. Me vale. Se me van todos en fila de dos ahorita mismo. Bueno, España creó a Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Porque hablan español. Me continuemos con el video. Bueno, nos vamos solo porque nos hace falta. Tal vez que otro día continúe con las reacciones y todo eso. Gracias por el... Bueno. Bueno, supongo. Supongo. Ahora sí. Adiós. Adiós.